¡Aplausos! 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 La reina de la ciudad, la Che. ¡Aplausos! Bueno, mil millones de emociones en las clámaras que me revuelvo hace casi 40 años. Gracias para estar en la que viene dentro de sus corazones, Juan y Abuelo. ¡Aplausos! 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 Bueno, ahora sí las damas de Uruguay, nuestra princesa Rara. Gracias Julieta Rara por encargar el escenario. ¡Aplausos! Desde lo más alto de los astros, nos tocó tener una paciencia física por estos dos años y muchos de nosotros poder disfrutarla. Nuestro ángel de la belleza y la alegría, Fabiana Cantillo. ¡Aplausos! 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 Siempre digo que será uno de mis músicos favoritos del mundo Hoy puedo decir con total seguridad Que es mi músico favorito del mundo De la ciudad de Rosario En el bajo ahora Diego Libero Que es un día de mananza y alegría para todos Pero para todos, porque así es cuando vale Los amo con todo mi corazón Hasta la próxima